Aunque muchas canciones de Luis Miguel están impregnadas con sensualidad, ¿saben cuál fue tan polémica que hasta la tuvieron que censurar, chicos? Ay, miren, aquí se lo tenemos de primera mano, descúbralo. Aunque muchas de las canciones de Luis Miguel tienen un mensaje seductor centrado en las relaciones amorosas de una pareja, en 1983 hubo una que le fue censurada en Latinoamérica por su alto contenido erótico, por considerarla demasiado fuerte para que un niño de 13 años de edad la interpretara en esa época. La canción era Decídete, y su letra aparentemente incitaba a tener el primer encuentro sexual entre dos adolescentes. Las críticas hacia El Sol provocaron que meses después la compañía Emmy Capital retirara de la radio la versión original para realizar una nueva grabación. Esta es la primera frase que detonó el escándalo público y la censura hacia Luis Miguel. Y es así como quedó la versión modificada. En la segunda parte de la canción original entonaba la siguiente frase. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tu cuerpo y en silencio siento amor. Pero en la versión modificada se escucha en la canción esta frase. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento amor. Pero mientras que en España la versión original y explícita se popularizó rápidamente, en 1984 Luis Miguel concedió una entrevista a la cadena ABC, donde dejó claro que la mentalidad sexual de los adolescentes de ese momento era totalmente diferente a la de épocas pasadas, por lo que para él resultaba bonito cantarle al primer encuentro amoroso. Era otro México, eran otras épocas, se asustaban de todo. Entonces ahora me gusta que la primera relación sexual hay que taparla. Yo entiendo que son menores de edad y que hay que cuidar lo que dicen a sus niñas, pero no podemos ser tan santurrón. De mis preferidas, decídete. Decídete. Decídete, Mónica Noguera. Así le cantaban tus novios, decídete, Mónica. Mónica Noguera. No, no, no. No te cantaban así. No, se dice, qué bonita voz, ¿no? Y este cambio con la pubertad, también lo vemos en esta historia, que le fue muy difícil. ¿Y eso para qué? Te puse los cuernos y que nada, es cierto. Oye, no, pues nada más, miren, pero... Recuerda que el papá le dice que... El cambio de voz de Luis Miguel seguramente le habrá afectado, pero el cuate canta mejor que nunca ahora, estoy pecado. Y lo que te digo, ese cambio que se hizo de esa, ¿no? Fineta, tan... Voz de niño tan bonita. Sí. Ahora ya que es adulto, lo hizo impresionante. Bien adulto. Bien adultito, Mónica Noguera. 48 años. 48 añitos, ya llegan los 50 casi. Oigan, por eso ya me... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.